En la Chac, ahí es donde se forjan nuestros hijos, ahí hacemos nuestros alimentos, ahí imparten nuestros papás el conocimiento que ancestralmente se transmite. En este caso tenemos un cultivo de lulos que los vamos a abonar, ¿cierto? Detectamos que han llegado una familia de abejas. Nos pueden causar algún daño, ¿no? Yo soy hincha del Nacional desde que tengo conciencia. Yo soy indígena. Eso que tenemos en el corazón nadie nos lo puede quitar, en este caso es el equipo de fútbol que se llama Nacional. Es como la misma fe que tiene uno, ¿no? Porque uno cree en algo que no ve, pero pues algo que no puede tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!